Con todos ustedes, la licenciada Aneth Jiménez, doctora, un gustazo que estés con nosotros de nuevo. Muchísimas gracias, Francisco, por esa presentación. Gracias, Karina, gracias, Joana, y gracias a todas las personas que están en esta sala. Bueno, esta charla que les voy a dar el día de hoy, la nombré El Pasaporte para una Vida Sana. Bueno, ya dieron, soy licenciada en nutrición, estoy especializada en un programa que precisamente lo que busca es que a través de la suplementación y la alimentación podamos encontrar y regular la parte celular, ese equilibrio que siempre buscamos y que hemos hablado mucho en estas salas que se llama proceso de nutramurio celular. Y por eso quise hacer esta charla, porque lo principal es que nosotros invitamos en la prevención. Sale mucho más barato cuando nosotros invertimos en la prevención, principalmente en algo que es mucho, mucho, mucho más valioso que es nuestro organismo, el único organismo que vamos a vivir para toda la vida. Entonces, vamos a empezar. Siempre pongo, yo sé que hay invitados totalmente nuevos, hay socios que ya estamos en la compañía, y por supuesto también socios nuevos. Entonces, yo siempre pongo estas 14 preguntas para empezar a enfocarnos a este tema de la prevención. Una de las 14 preguntas es si tu sobrepeso o tu cintura mide más de 90 centímetros. ¿Por qué pongo estas 14 preguntas? Porque muchas veces a lo que llamamos proceso inflamatorio celular pasa desapercibido, no hay dolor. Por eso le dicen el aticino silencioso, porque no hay dolor, pero sí es un proceso que se va gestando durante mucho tiempo. Estas preguntas o este test nos puede ayudar para saber si hay un proceso inflamatorio celular, y esto es muy sencillo en este test. Solamente tienes que contestar sí o no. Pero si hay tres afirmativas, quiere decir que tenemos un proceso inflamatorio celular. Quiero compartirles que cuando yo conocí este test, bueno, tenía yo ocho afirmativas y nunca he sido gorda ni tampoco he tenido sobrepeso. Entonces, el tener sobrepeso u obesidad no es sinónimo de enfermedad, el estar delgado no es sinónimo de salud. Tenemos que tener nuestra célula con un proceso inflamatorio saludable. Por eso estas 14 preguntas. Entonces, ustedes ya la están viendo. La primera ya la mencioné. Si tienes constantemente antropocos por carbohidratos, si sientes constantemente hambre, generalmente se presenta en la tarde. Si te sientes cansada, especialmente después del ejercicio, o de plano no del ejercicio. Si has perdido vida en tus uñas, si tienes el cabello de seco, si eres estremido. Muchas de estas preguntas no las relacionamos con nuestras células, las relacionamos con otras cosas. Si tienes un sueño excesivo, ¿ok? Si tienes aturdimiento en levantarte, si te levantas de mal humor, si tienes dificultad para levantarte. Si tienes falta de concentración, pérdida de bienestar o felicidad, dolores de cabeza por lo menos dos veces a la semana. Si te sientes con un constante agotamiento y si tu piel es reseca. Si contestaste tres afirmativas, estamos hablando de los otros contactorios y el mar. Yo pongo esta diapositiva generalmente en todas mis charlas. Ese reporte de inflamación, con lo que están viendo ustedes, que está representado por un iceberg. Si nosotros venimos en la superficie del mar, vemos a lo mejor algo que sobresale en la superficie. Algo muy leve. Un pico de hielo. Pero no sabemos cuánto tiempo se formó por debajo de la superficie del mar para que sobresaliera ese pico. ¿Qué represento yo aquí? Ese pico representa el reporte de inflamación. Lo que se formó durante mucho tiempo atrás representa el proceso inflamatorio celular. Este proceso inflamatorio celular es causado por un estrés exceso, oxidativo. Esto que envejece rápidamente, que nos lleva a un envejecimiento acelerado. Y nos acerca a enfermedades crónicas. Es decir, el proceso de envejecimiento acelerado, llamado estrés oxidativo, no es una enfermedad. Pero sí es el común denominador de todas las enfermedades crónicas. Por eso es tan importante aquí puntualizar qué debemos de hacer para prevenir. Y si tenemos esa enfermedad que no nos hemos dado cuenta, hacer la detención oportuna. ¿Ok? Fíjense bien los puntos que vamos a ver hoy de manera generalizada. Vamos a ver el punto de la nutrición, de la medición, de la vacunación, de la suplementación, de manejar nuestras emociones, de qué exámenes nos tenemos que hacer para hacer un bloqueo, del ejercicio que debemos de hacer moderadamente, de la calidad de nuestro sueño y nuestra hidratación. Todos estos puntos los vamos a ver de manera generalizada. Vamos primero a la parte de la medición. La parte de la medición, bueno, existen muchas formas de medir para saber si nos estamos acercando a un proceso inflamatorioso muscular. Es decir, si tenemos un sobrepeso o tenemos una obesidad. Ahora, ¿cuáles son estas formas de medir? Existe el índice de masa corporal. Existe también el índice de la cadera. Y existen los porcentajes de grasa en el hombre y en la mujer. Lo que están viendo ustedes en su pantalla son los promedios de donde debemos de estar. El promedio entre 18.5 y 24.9 es el índice de masa corporal. El promedio de .71 a 0.84 el índice de cintura cadera en las mujeres. Y en el hombre, .78 o .94 en el caso de los hombres. Este es el dato que generalmente yo uso más. El dato ideal en el porcentaje de grasa, tanto en el hombre como en la mujer. En el hombre es el 12 a 15% y el de la mujer ideal es entre 19 y 22%. Ahora, hablando del índice de masa corporal, bueno, ya mencionaba en dónde debemos de estar. En el, lo que decía, 18.5 a 24.9. ¿Cómo se saca este índice de masa corporal? Si ustedes tienen el dato de su peso en kilogramos, lo van a dividir entre la altura por la misma, es decir, la altura al cuadrado. Este es el dato que nos va a ver en dónde estamos ubicados en el índice de masa corporal. Si estamos, si estamos ubicados en sobrepeso y obesidad, entonces nos podemos acercar más a las enfermedades crónicas. Tenemos este índice, que sí lo utilizo en algunas ocasiones, que es de la manera en que podemos identificar también, si nos acercamos a enfermedades cardiovasculares, inclusive a diabetes. Por ejemplo, para poder identificar estos resultados, la Organización Mundial de la SADUR propone los siguientes valores, que ya los mencioné. Aquí puse dos imágenes, porque la mujer puede tener un tipo de grasa que se llama androide, que es en la parte abdominal o visceral. ¿Por qué se llama así? Porque aquí están todos nuestros órganos. Esta es la más peligrosa y esta es la que comúnmente tienen los hombres. ¿Por qué es la más peligrosa? Porque aquí están nuestros órganos. También existen los valores para ver en qué nos ubicamos y hay un síndrome que se llama ginecoide, es decir, la grasa en la parte de las caderas. Esto generalmente se presenta en las mujeres. Corren menos riesgos de tener enfermedades crónico-degenerativas, pero sí están en la posibilidad de tener insuficiencias geniosas. ¿Ok? ¿Cómo se saca este dato? Bueno, se toma la medida en centímetros de la parte más estrecha de nuestro abdomen, que sería la cintura, y en la parte más ancha de nuestro abdomen. ¿Ok? Ahora, fíjense bien en esta diapositiva. Yo puse a dos personas que tienen el mismo peso, pero diferente tipo de armonía en su organismo. Por eso es tan importante perder la grasa corporal, porque no es lo mismo perder peso que perder grasa corporal. Muchas veces nos fijamos mucho en la báscula, pero debemos de fijarnos mejor en las mediciones de nuestro abdomen, ya sea en la parte de la circunferencia abdominal, en el caso de los hombres, y en la parte del abdomen de las mujeres y la cadera. Aquí se los explico mucho mejor. Fíjense bien, esta es la medición que yo tomo para mis pacientes. En las mujeres necesito estos datos, peso, cadera, abdomen y talla, en centímetros el abdomen y la talla, y la cadera, y el peso en kilogramos. Obviamente, si estás en otro lugar, yo lo convierto en índice. En el caso de los hombres, necesito, para hacer estos cálculos, el peso en kilogramos, cintura en la parte abdominal, en centímetros, igual que su mano. ¿Qué va a arrojar? Yo tengo un sistema que al meter estos datos, obviamente me arroja el porcentaje de grasa que ya les mencioné, pero también me arroja el peso en masa magra. Masa magra significa lo que no es grasa en nuestro cuerpo, músculo, hueso, tendones, órganos, etc. Y también me da un peso en grasa corporal. Y con estos datos yo puedo sacar tu peso ideal de grasa. ¿Y qué quiero con este paciente? Que obviamente la masa muscular se sostenga y solamente bajemos grasa corporal. Eso es en la parte de la medición. Ahora vamos con el chequeo médico. De verdad tenemos que, por eso les mencionaba, la mejor inversión que tenemos que hacer en relación a nuestro organismo se hace en la manera preventiva. Sale mucho más barato, mucho más barato. Fíjense bien qué es lo que vamos a hacer. En el caso de ambos sexos, ¿sí? Tenemos que nos podemos hacer exámenes de sangre. A continuación les voy a decir qué exámenes podemos hacer. Tenemos que también hacernos mediciones estandarizadas de presión arterial. Si en algún momento la tensión arterial ha subido, tenemos que ser más constantes en la medición. Existe la hipertensión reactiva. Y esto sucede en personas con sobrepeso o con obesidad. Una vez que bajan de peso, las presiones se mantienen. Entonces, si nosotros tuvimos algún pico en la presión arterial, tenemos que ser más constante en las mediciones y llevarlas estrictas. Esto a los médicos y a los que nos dedicamos a la salud nos sirve muchísimo. Otra de las cosas que debemos de hacer, por lo menos una vez al año, es un audiograma. Los problemas auditivos se pueden presentar en cualquier edad. En cualquier edad. También tenemos que hacernos una ergometría, que significa, es un examen que se hace para saber la actividad y el funcionamiento de nuestro sistema cardiovascular. Muchas veces los médicos o los cardiólogos los mandan a hacer cuando hay un sobrepeso y una obesidad. Pero también lo debemos de hacer por lo menos una vez al año para saber cómo está funcionando nuestro sistema cardiovascular. El examen colorectal es un examen que también nos debemos de hacer por lo menos una vez al año para descartar cáncer de colon. El examen de control de gasto intestinal generalmente se decía que después de los 65 años, debemos de ir por un especialista y cada 5 años llevar este chequeo. Ahora en día debemos de ser más conscientes. Hay más personas con enfermedades digestivas. Y acuérdense que ahí comienzan todas las enfermedades crónico-degenerativas. Cuando nuestro revestimiento intestinal está dañado, cuando nuestras microbiotas intestinales están dañadas, esto obviamente tiene también una repercusión en el proceso inflamatorio celular y nos vamos a acercar más a las enfermedades crónico-degenerativas. La densitometría ósea, para descartar algún problema óseo o, por ejemplo, osteoartritis o osteoporosis, por lo menos una vez al año. Y las revisiones oculares, esto es sumamente importante también, es por lo menos una o dos veces al año. Si hay alguna situación en nuestros ojitos, entonces debemos de seguir las sugerencias que nos da el médico, en este caso el ojulista. Y si tienes enfermedades crónico-degenerativas ya adquiridas como la diabetes, entonces tienes que seguir también las recomendaciones de tu ojulista. Ahora, ¿cuáles son esos estudios que puedo yo, por ejemplo, mencionarles para que se hagan un chequeo anual? Sería una biometría hemática, una química crónica, un réptico lípido, una hemoglobina glicosilada, el examen de insulina. De verdad, el examen de insulina es un indicador preventivo para acercarnos a enfermedades crónico-degenerativas. Y muchas veces no hacemos este examen como un chequeo anual. El perfil hepático, pruebas inmunológicas, así como exámenes generales de orina. Esto una vez al año, el perfil tiroideo, un examen de copro, hacer una espirometría, un tele de tórax, un electrocardiograma. Créanme que muchas veces, de verdad, hay personas que si hacemos esto por lo menos una vez al año, podemos tener la detección de enfermedades a tiempo. El tiempo es valioso aquí. ¿Ok? Ahora, obviamente esto es muy completo. Si quieren ustedes disminuir estos exámenes y hacerse un chequeo anual, podríamos escoger la biometría hemática, el perfil de lípidos, la hemoglobina glicosilada, insulina y el examen de general de orina. Por lo menos estos estudios nos pueden decir muchísimo de cómo está nuestro organismo. ¿Sí? Qué tan cerca está de un proceso inflamatorio celular y de qué manera estamos envejeciendo. ¿Ok? Ahora, en la mujer de 20 a 35 años de edad, tenemos que agregar esto. O sea, exámenes mamarios, por lo menos una exploración semanal, ¿ok? O una mensual, una colposcopía para ver cómo está nuestro tejido de nuestra matriz, un papá Nicolau. Esto es a partir de los 21 años. Es muy importante hacerlo para la detección de cáncer cervicuterino. Y exámenes de lunares. Esto casi no se ha mencionado y, sin embargo, hay mucha gente joven ahorita con cáncer de piel. Así que es muy importante que se hagan. Si ven un lunar, pues vean el comportamiento de su crecimiento y su formación. También, cuando tenemos 40 años, debemos de agregar una mastografía sumamente importante una vez al año y una ecografía transvaginal para saber cómo están nuestros ovarios. Al igual, cuando cumplimos 50 años, en la mujer, tenemos que agregar un ultrasonido pélvico para ver cómo están todos nuestros ovarios. ¿Sí? Ahora, en el hombre, ¿qué debemos de agregar? El examen de antígeno prostático. Antes de hacer este examen a los 40 años. Tenemos que hacerlo a partir de los 30 años. Estamos viviendo, de verdad, un proceso inflamatorio severo. Esto es una epidemia a nivel mundial. Entonces, ya los exámenes para control y para prevención se deben de hacer ahora en gente muy joven. Por eso, este examen se debe de hacer a los 30 años. Un examen rectal y digital, que es un examen que también se deben de hacer por lo menos a los 35, 40 años. Y un electrocardiograma, que es una prueba de esfuerzo, para saber el funcionamiento de nuestro sistema cardiovascular. Están haciendo ejercicio. Estos estudios o este chiqueo médico, de verdad, valen mucho la pena para hacérselos y para saber cómo está nuestro organismo. Ahora vamos a pasar a la parte de la calidad del sueño. De verdad, el sueño es súper importante. Es reparador en todo nuestro sistema. Por eso es tan importante nuestro sueño. El sueño, cuando no está de calidad, nos va a llevar a tener enfermedades como diabetes, como obesidad, como enfermedades de corazón. Las enfermedades virales nos pueden durar mucho tiempo, más de dos semanas. Nos puede dar depresión, ansiedades, ansiedades, por ejemplo, nutricionales también, o sea, ansiedades por comer. Y esto nos puede llevar a que tengamos una obesidad o trastornos en la tiroides, etc. Por eso, el sueño debe de ser de la siguiente manera. Ahí puse yo un cuadro desde el recién nacido hasta la parte adulta. Si nos enfocamos en la parte adulta, porque yo sé que hay muchos jóvenes que también nos están viendo, en los jóvenes es entre 8 y 10 horas. Y en los adultos tiene que ser entre 7 y 9 horas. De verdad, es fundamental. También tenemos que tener calidad de sueño. Porque muchas veces dices, sí dormí 8 horas, pero no las descansé. Es decir, una vez que nosotros nos vayamos a comer, retirar toda la tecnología para poder conciliar nuestro sueño. Es de verdad reparador, reparador para nuestro organismo. Ahora voy a pasar a la parte nutricional, que es la parte de mi profesión. Y bueno, les quiero decir un poquito sobre esto. Fíjense bien. Este es un dato que mucha gente no lo sabe realmente. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que este año es el Año Internacional de las Frutas y Verduras debido a la importancia para la nutrición, para la salud, para la seguridad alimentaria en el marco de lo que estamos viviendo hoy en día, que es el COVID-19. Por eso, este año debemos de verdad tener más conciencia en que nuestra alimentación debe de ser mucho más sana. Fíjense bien. Yo hablo mucho de esta hormona que se llama insulina. Hablábamos del chequeo médico y les decía, este estudio generalmente no lo mandan. Y debería de ser un estudio que nos debemos de hacer por lo menos una vez al año. Porque va a ser un indicador preventivo para saber y para saber cómo está el comportamiento de la insulina en nuestro cuerpo. Pero también es un marcador para saber qué tan cerca estamos del proceso inflamatorio celular. Entonces, el exceso de insulina en sangre es el pilar del envejecimiento. El pilar del envejecimiento. Fíjense bien. Este es un cuadrito que también les pongo a mis pacientes y a la mayoría de mis charlas que doy. Fíjense bien. La forma de que envejecemos de una manera rápida es cuando en el examen de insulina tenemos más de 15 unidades por diciembre. Que la hemoglobina glicosilada tenemos más del 8%. Que cuando nos saquemos un perfil tiroideo y dividamos el triglicérido entre el colesterol bueno, nos dé más de 4. Inclusive, si nos da más de 4, nos acercamos a enfermedades cardiovasculares y estamos en riesgo de comer un infante. Y que el porcentaje de grasa sea mayor en el caso de los hombres, del 25%. Y en el caso de las mujeres, del 25%. Si queremos envejecer de manera natural o de manera normal, tenemos que estar entre estos rangos. Menos de 10, menos del 5%. Entre glicéridos, menos de 2. Y en el caso del porcentaje de grasa, menos del 15%. En el caso de los hombres y en el caso de las mujeres, menos del 25%. Entonces, esto es un cuadrito que siempre pongo para que ustedes conozcan realmente por qué es tan importante el control de estos estudios en nuestro análisis. Fíjense bien aquí. Dice, voy a hablar un poquito sobre la insulina. Dice, el exceso de la insulina indica que el paciente tiene un consumo excesivo de calorías. O sea, cuando el paciente no me ha hablado, no me ha dicho qué es lo que come, no le hago un recordatorio de 24 horas. Con solo saber el examen de laboratorio y ver la insulina alta, yo sé que esa persona está comiendo un alto contenido de calorías. Y el alto contenido de calorías en la alimentación nos produce más radicales libres. Y esto hace que envejezcamos más rápido y, por supuesto, nos acerquemos más a la diabetes, a la hipertensión, a la obesidad, etc. También inhibe una hormona que les voy a hablar a continuación que se llama glucagon, cuya principal responsabilidad consiste en nivelar la glucosa en sangre, pero en optimizar la función cerebral. Es muy importante tener el eje de estas dos hormonas que se agrega al páncreas, que se llama insulina y glucagon. El exceso también de insulina, fíjense lo que voy a decir, es un poderoso factor de crecimiento. Hace que el ADN se divida con mucho más frecuencia y esto hace que se aporten los telómeros del ADN. Y esto significa acercarnos a enfermedades crónicas. De igual manera, el exceso de insulina aumenta la acumulación de grasa almacenada, principalmente en la parte visceral, haciendo que tengamos consecuencias negativas en nuestras hormonas, en nuestro metabolismo y, por supuesto, también en acercarnos a enfermedades crónicas. Fíjense bien, si hablamos de la palabra dieta, dieta significa un estilo, ¿sí? Un estilo de la forma en que nos alimentamos. Hay gente que dice, es que no estoy a dieta. Sí, o sea, tú llevas una dieta. O sea, en el momento en que estás comiendo en una forma, eso es un estilo, por lo tanto es una dieta. Entonces, fíjense bien, existen dietas que son ricas en carbohidratos, que es lo que comúnmente hacemos los mexicanos, los peruanos, los bolivianos, generalmente todos, ¿ok? Cuando no llevamos una orientación nutricional. ¿Qué nos produce este tipo de dieta? Nos va a producir sueño, nos va a producir hambre, nos va a producir que queramos comer más carbohidratos, nos va a producir fatiga muscular, pérdida de masa muscular, baja concentración en nuestras labores, bajo rendimiento en el ejercicio o de plano no queremos hacer eso. Y esto es porque nos lleva a una hipoglucemia cerebral, es decir, una baja de azúcar a nivel cerebral. Y eso baja nuestro funcionamiento cerebral. Ahora, existe también algo que se llama ayunos prolongados, que también nos van a provocar los mismos síntomas. Los mismos síntomas, dolores de cabeza, sueño de enfermedad muscular, ansiedad por carbohidratos, baja concentración y bajo rendimiento. Pero también existen dietas donde no comemos carbohidratos, que son las dietas llamadas cetogénicas. De igual manera, nos van a provocar una hipoglucemia cerebral. Si se fijan, si comemos un exceso de carbohidratos, hipoglucemia cerebral. Y con los síntomas que mencionamos. Si no comemos en un determinado tiempo, los mismos síntomas. Si no comemos carbohidratos, si nos insinuamos más a la proteína, también nos van a provocar los mismos síntomas. Los mismos síntomas. Pero fíjense lo importante aquí de las dietas cetogénicas. Los niveles de insulina bajan rápidamente en cuestiones de día. Esto es muy importante que los músculos nos vamos. Y lamentablemente se desarrollan una serie de nuevos problemas, entre ellas la cetosis. Déjenme explicarles de una manera muy fácil sobre esto. El hígado tiene un almacenamiento limitado de glucosa. Y está en forma de glucógeno. Cuando nosotros comemos carbohidratos, se absorbe. Obviamente pasa por el proceso digestivo, llega a nuestro intestino, se absorbe. Y luego, ¿qué pasa? La sangre. Entonces, esos niveles de glucosa tienen que ser nivelados. Entonces, se segrega la insulina. Para empezar, hay que esos niveles se controlen. Pero, ¿qué pasa? Cuando esos niveles empiezan a bajar, existe algo que nos ayuda a controlar esas glucosas en sangre. Entonces, precisamente, es el hígado. El hígado, cuando ve que el comportamiento de glucosa empieza a bajar, entonces se empieza a mandar esa glucosa hepática. Y luego empieza otra vez nuestra regulación de nuestra azúcar. ¿Qué va a hacer? Pues reponer la glucosa en sangre, pero nos va a ayudar a la función cerebral. Pero, cuando no hay la presencia de carbohidratos, porque este glucógeno hepático, para regular esa glucosa a nivel sangre, nada más nos dura de entre 12 a 24 horas. Entonces, si no le damos glucosa o no le damos este alimento básico, que es los hidratos de carbono, esa reserva de hidratos de carbono ya no la tiene. Entonces, el cuerpo empieza a descomponer la grasa, pero no lo hace de una forma efectiva. Entonces, ¿qué va a llevar a esto? A que se formen cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos le van a dar, vamos a decirlo, como una grasa pobre o de mala calidad a nuestro cerebro. ¿Y qué nos va a llevar? Estos cuerpos cetónicos no pueden estar tanto tiempo presentes en nuestro organismo, entonces empezamos a orinar. Muchas de estas dietas las utilizan para bajar de peso. Entonces, cuando nos deshidratamos o cuando vamos al baño constantemente, pues hay una pérdida de peso, pero es por líquidos. Y entonces, esta deshidratación nos va a hacer que perdamos electrolitos y, por supuesto, nos pierden mucho cansancio. Y aún así, no le damos carbohidratos a nuestro cuerpo, entonces el cerebro, de una manera urgente, va a buscar esa glucosa cerebral. ¿Y qué va a hacer? Va a empezar a destruir nuestro músculo. A ese proceso se le llama glucuronogénesis. Y eso hace que también tengamos una glucosa de mala calidad a nivel cerebral. Pero es algo que les digo a mis pacientes cuando hacen este estilo de vida en la parte de su alimentación, es que entre más tiempo el cuerpo pasa en este estado de cetosis, tanto más se adaptan las células de grasa, de modo, fíjense bien, escuchen bien eso, que se transforma en imanes de grasa. Entonces, estas personas van a llegar al punto en donde, en lugar de bajar de peso, van a subir con facilidad de peso. Y nos vamos a acercar más a enfermedades crónico-discinerativas. En algunos libros, en algunos autores manejan que hay una U en la mortalidad de enfermedades cardiovasculares. Es decir, cuando la insulina está muy baja en sangre o cuando la insulina está muy alta en sangre, tenemos riesgos de enfermedades cardiovasculares. Tengamos mucho cuidado en este tipo de días. Ahora, fíjense bien, la salud está íntimamente, de verdad, relacionada con las hormonas y con lo que comemos. Entonces, les decía que la insulina y el glucagon son dos hormonas que segrega el páncreas. Y son sumamente importantes que este eje esté siempre funcionando como se debe. Entonces, voy a explicar otra vez de una manera muy sencilla cómo debe de ser el funcionamiento normal. Nosotros, si comemos el balance de los tres grupos de alimentos, entonces vamos a tener azúcar en sangre, entonces se va a segregar la insulina. La insulina se encarga de nivelar esa glucosa en sangre y de meter esa azúcar a nivel celular para que la célula funcione de una manera adecuada. Por eso se le llama hormona de almacenada. Y cuando esos niveles empiecen a bajar, tenemos alguien que nos va a ayudar a controlar esa glucosa en sangre, principalmente en la función cerebral, que es el glucagon. Por eso se le llama una hormona de liberación o de movilización, porque nos va a ayudar a que esos niveles siempre estén en sangre bien equilibrados. Y siempre tengamos un buen funcionamiento, obviamente mental. Cuando ese eje se ve perturbado, se pierde ese resultado y entonces empieza un proceso de envejecimiento acelerado. Generalmente, cuando se pierde ese eje es porque empieza a subir la insulina. La insulina se puede aumentar por exceso de carbohidratos, por estrés, por no saber gestionar nuestras emociones al momento de segregar una hormona que se llama cortisol y más adelante se puede platicar sobre eso. Entonces, aquí no hay realmente algo muy complicado. La fórmula más simple para que nuestro cuerpo funcione de una manera adecuada, para que nuestro páncreas esté segregando las hormonas adecuadas, para que nuestro cerebro esté funcionando al 100, para alejarnos de las enfermedades tónico-degenerativas, alejarnos del proceso inflamatorio a nivel celular severo, es muy fácil. Tenemos que comer los tres grupos de alimentos, carbohidratos, proteínas y grasas. Y hacer un horario de comida para que nuestro cuerpo no pase un ayuno de más de cinco horas. Ahora, vamos a hablar ahora de las proteínas. Las proteínas, ¿cuáles son las proteínas? ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Cuáles son las proteínas? Bueno, las proteínas es todo lo que viene de origen animal, como son lo que están viendo ustedes en la imagen, como son los mariscos, el pescado, el pollo, la carne, los embutidos, los quesos, el yogur, la leche y la proteína de soya, que es también proteína. Entonces, algo muy sencillo que les voy a enseñar ahorita es cómo podemos armar ese platillo para la hora de la comida. Entonces, la proteína, ¿cuánta cantidad de proteína tenemos que tener en nuestro platillo? Vamos a dividir este plato en tres partes y una de las terceras partes la vamos a llenar de proteínas de buena calidad y esto representaría palma y grosor de nuestra mano. Palma y grosor de nuestra mano. Ahora, hablar de las proteínas, ¿por qué es tan importante incluir las proteínas en nuestra alimentación? Porque es el segundo componente estructural de nuestro cuerpo y, como les decía, mantiene un buen funcionamiento cerebral y nuestro sistema inmunológico y va a ayudar a estimular al glucao. Ahora, los carbohidratos. ¿Cuáles son los carbohidratos? Todo lo que nazca de la tierra, como lo están viendo en esta imagen. Frutas, verduras, leguminosas son los naturales y los procesados son el alcohol, el pan, las pastas, los cereales y las especies de eso. En nuestro plato, si lo vemos de esta manera, tendríamos que llenar dos tercios de nuestro plato, ¿sí? O, si hablamos de a ojo de buen cubero, es lo que entra en nuestras dos manos, ¿sí? Ahora, aquí es importante algo y lo manejo mucho en los pacientes, es conocer la carga glicémica de los alimentos. La carga glicémica significa la velocidad que entra esa azúcar a nuestro cuerpo. Entre más carbohidratos procesados vamos a consumir, más es la velocidad que va a entrar al torrente sanguíneo. Si nosotros consumimos carbohidratos a través de la fruta y la verdura y que tiene fibra, obviamente nos va a ayudar a que esa velocidad sea más leve. Entonces, aquí les voy a mostrar cuáles son esos carbohidratos de baja carga glicémica, cuáles son esos carbohidratos de carga glicémica media y cuáles son esos carbohidratos de carga glicémica alta. Generalmente, todos los carbohidratos de baja carga glicémica son las verduras en su mayoría. Si son crudas, mucho mejor, ¿ok? Hay frutas, las frutas de más baja carga glicémica son los frutos del bosque. Las frutas tropicales son más altas en carga. Entonces, todo lo que están viendo ustedes en el primer recuadro son de baja carga glicémica. Ahora, les invito a que los incluyan en su alimentación. Esto es una muy buena opción. Los carbohidratos de carga glicémica media son las leguminosas, por ejemplo. Algunas frutas como chabacano, durazno, jícama. ¿No saben lo bueno que es la jícama? Uvas, mandarinas, toronjas, piña, naranja, manzana, tortilla, de maíz. De maíz. Estos son de carga glicémica media. Y de carga glicémica alta, no nada más son los alimentos procesados, sino también hay algunas frutas y algunos cereales de alta carga glicémica que estoy diciendo que es por su contenido de azúcar, traten de evitarlos. No por su nutrimento. Van a tener sus nutrimentos, pero sí tienen un exceso de carga glicémica. Si tú quieres bajar de peso, si tienes sobrepeso, si tienes obesidad, si eres diabético, trata de no consumir estos alimentos de alta carga glicémica. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es tan importante incluir los carbohidratos? Decíamos, por un buen funcionamiento en el cerebro y también porque se va a segregar esta hormona que se llama insulina, que es vital para la regulación de glucosa en la sangre. Ahora, ¿cuáles son las grasas? Las grasas las hemos puesto como las malas del cuento. Ay, no como grasa porque quiero reducir de peso. No, tenemos que consumir grasas, grasas de preferencia favorables. Las que tenemos de este lado son las grasas buenas, las que son las oleaginosas, nueces, almendras, pistachios, son grasas buenas. Van a ser cardioprotectores porque van a ayudar a aumentar el colesterol bueno. Bueno, el aguacate también es una grasa buena. Los aceites, pero a base de un fruto, son mejores que los que son a base de una semilla. Las aceitunas y estos son generalmente los desfavorables. Los aderezos, las mayonesas, las mantequillas, etc. Ahora, ¿cuál es la porción que debemos de poner en nuestro platillo? Nuestro pulgar, así como lo están viendo en nuestro plato. O, por ejemplo, si es aguacate, tres rebanadas de aguacate. Díganse bien cómo va a quedar nuestro plato entonces. De esta manera. Es muy sencillo. Pueden cambiar ustedes, obviamente, los vegetales para no hacerlos tan cotidianos. Por ejemplo, este platillo tiene lechuga, zanahoria, cilantro, uvas, jitomata, cherry, etc. Tiene, es el carbohidrato. La proteína es pollo, que va a representar la palma y grosor de mi mano. Y le agregué tres cucharadas, tres rebanadas de aguacate. Que también podemos agregar una cucharada de aderezo o de aceite de olivo, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer un desayuno? Porque muchas veces cuando decimos, vamos a empezar una orientación nutricional, uno piensa que ya va a dejar de comer rico. Y al contrario, ¿sí? Al contrario. Recuerden que siempre tenemos que tener el balance de los tres grupos de alimentos. Fíjense bien en este desayuno. ¿Cuál es el carbohidrato ahí presente? Perdón, la proteína presente. El huevito estrellado. ¿Cuál es el carbohidrato? El frijolito y el kiwi. ¿Y cuáles son las grasas? El aguacate. Siempre los tres grupos de alimentos están presentes. Pero estos tres grupos de alimentos tienen que estar presentes en las cinco comidas que son lo recomendable al día para tener un buen funcionamiento de ese eje que les decía, eje de insulina-glucado, para tener muy buena relación entre ese eje y no hacer que nuestro proceso de envejecimiento sea acelerado, no acercarnos a un proceso de inflamatoria celular, no acercarnos a enfermedades crónicas. Las mínimas son cuatro, pero las ideales son cinco, ¿ok? Entonces, en la parte de arriba tenemos lo que son las comidas y en la parte de abajo los refrigerios. Pueden hacer un desayuno, un refrigerio, una comida, un refrigerio, una cena. Hay gente que está muy atareada por las mañanas, entonces podemos empezar con un refrigerio, luego tranquilamente con un desayuno, luego, por supuesto, nuestra comida, luego un refrigerio, luego la cena. Cuando hacemos ejercicio, tenemos que agregar un refrigerio más. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una actividad física y necesita energía nuestro cuerpo. Fíjense bien, para tener un hábito, ¿sí? Se necesitan 21 días, solo 21 días, ¿ok? Tus hábitos determinan tus resultados. Yo te invito a que cambies, fíjate bien, cada tres semanas cambia un hábito, o sea, y empieza a cambiar un hábito en tu alimentación, en tu vida, en tu organismo, como tú quieras. Pero sí lleva ese chequeo. Por ejemplo, hay gente que se les olvida tomar agua, ¿ok? Entonces, voy a, hoy me dedico a que realmente voy a empezar a hacer este hábito, voy a cambiar este hábito, voy a empezar a consumir seis vasos de agua fraccionados durante mi día y vas a hacer un calendario y cada vez que tengas un acierto, márcalo, porque eso te va esmerando a ti, te va haciendo que te emociones, te va haciendo que eres capaz de cambiar este hábito y necesitamos solo 21 días. Si nosotros cada tres semanas cambiamos un hábito en el año, entonces vamos a cambiar en nuestro organismo 17 hábitos en relación a una buena salud. Yo les invito a que se lo haga. Ahora voy a hablar de la parte de la hidratación. Súper importante la hidratación, ahorita hablábamos sobre este buen hábito. La hidratación, ¿cuánto de agua tengo que tomar? Porque muchas veces cuando pregunto yo a mis pacientes, les digo, ¿usted toma, se hidrata, toma usted agua? Muchísima, pero ¿cuánto es mucho? O ¿cuánto es no tomo agua? ¿Ok? Entonces, hay un cálculo muy sencillo, muy, muy sencillo. El total de tu peso en kilogramos por 35 mililitros. Y eso te va a dar el agua que debes de consumir en el día sin ejercicio. Por ejemplo, yo peso 61 kilos. Por 35 yo debo de consumir 2,135 mililitros al día. Es una regla súper sencilla. Yo lo puedo fraccionar a lo largo de mi día. Más o menos son entre 7 y 8 vasos normales de líquidos. De líquidos. Ahora, si tú haces ejercicio, hay que, obviamente, aumentar nuestra hidratación. Si hacemos una hora de ejercicio, entonces hay que agregar 500 mililitros más. Si yo hago 2 horas de ejercicio, entonces tendría que añadir un litro más. ¿Ok? Ahora, la forma muy fácil, si lo podemos hacer, si la actividad física nos lo puede permitir, por ejemplo, en el caso de TRX, en el caso de peces, etc., es consumir 200 mililitros cada 15 o cada 20 minutos. Es la forma de hidratar mucho mejor nuestro cuerpo y más en la actividad. Son reglas muy importantes. Entonces, esto es para saber y conocer cómo debemos de hidratar. ¿Por qué es tan importante la hidratación? Porque muchas veces puede también suceder sintomatología y no lo estamos relacionando a la hidratación. Por ejemplo, si tenemos una deshidratación leve, nos puede dar sed, eso es un indicio de que estamos deshidratados, dolor de cabeza y muchas veces lo podemos atribuir a otras cosas y fatiga. Hay veces que de verdad nos sentimos cansados y nos hidratamos y ya no empezamos a sentirnos bien, porque lo único que nos faltaba era agua. Síntomas moderados de deshidratación, escasez de orina, que la orina esté muy concentrada y resequedad en la piel. Y síntomas de deshidratación severa, espasmos musculares. Hay gente que me dice, me dan calambres. Y no es por deficiencia de nutrientes, simplemente es por falta de hidratación. Problemas de equilibrio, y muchas veces lo podemos relacionar con el oído. Por eso es muy importante que ustedes consideren este punto. Es básico para el funcionamiento de todo nuestro cuerpo. Para muchos sistemas es importantísima la hidratación. Ahora vamos a hablar del ejercicio. El ejercicio, fíjense bien, desde el punto de vista saludable, hay dos tipos de ejercicio. El ejercicio inflamatorio y el ejercicio antiinflamatorio. El que nos lleva a controlar los niveles de insulina. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Si yo no soy atleta de alto rendimiento, debemos de hacer un ejercicio antiinflamatorio. Pero vamos a hablar sobre esto dos. Primero que nada, el ejercicio inflamatorio. Ese ejercicio donde no estamos cuidando los tiempos de comida, donde no estamos comiendo sano, donde estamos comiendo un desequilibrio en los nutrimentos. Entonces, ¿qué va a pasar? Disminuye nuestra función cerebral. Nos va a alterar el sueño. En lugar de beneficiarnos, nos va a aumentar una hormona que se llama cortisol. Y por ende la insulina. Y entonces, ¿qué va a pasar? Más inflamación celular. Nos acelera el proceso de envejecimiento. Nos hace perder masa muscular. Nos impide la quema de grasa corporal. Nos da más ansiedad por comer. Riesgos cardiovasculares. Debilita el sistema inmune. Nos puede llevar a lesiones. O nos puede llevar a enfermedades crónico-degenerativas como osteopenia o su artritis. Propicia lesiones deportivas. Y disminuye la testosterona. Por lo tanto, el deseo y la respuesta sexual. Tanto en hombres como en mujeres. Y el ejercicio antiinflamatorio. Un ejercicio moderado. Totalmente moderado. Va a regenerar nuestra función cerebral. Vamos a tener glucosa cerebral. Va a mejorar nuestro sueño. Va a hacer que el cortisol se equilibre en sangre. Obviamente, no necesitamos este bombazo de cortisol por cualquier situación. Vamos a retardar el proceso de envejecimiento. Es decir, vamos a intentar rejuvenecer, digamos de esta manera. Aumenta la masa magra. Propicia la quema de grasa. Nos va a controlar el hambre. Es súper importante de verdad. Cuando hacemos un ejercicio moderado. Empezamos a disminuir la ansiedad. Mejor sistema inmune. Menos riesgos de enfermedades que tengan que ver con nuestro sistema óseo. Menos lesiones deportivas. Y una mejor respuesta sexual. Ahora, ¿cómo les recomiendo yo el ejercicio antiinflamatorio? Existe un ejercicio que se llama aeróbico, anaeróbico y espiramiento. Siempre tenemos que hacer el calentamiento y el estiramiento cuando hacemos un ejercicio. El calentamiento iniciando un ejercicio y el estiramiento, obviamente, al terminar. ¿Cuál es el ejercicio aeróbico? Esto es muy sencillo. Es el que tiene presencia de oxígeno. Que es de larga duración. Generalmente, cuando nos subimos a un aparato y hacemos entre 30 o 40 minutos o un ejercicio donde no tenemos pausa, donde no haya pausa. ¿Cuál es ese beneficio? Reduce los niveles de insulina. Aumenta la hormona de crecimiento. Quema grasa, nos prolonga la vida. Y tenemos más, hay una parte de tener más vitalidad, más enfoque en el ejercicio que estamos haciendo. Ahora, existe un ejercicio anaeróbico. Este ejercicio anaeróbico es en ausencia de oxígeno. Es el que es de corta duración y de alta intensidad. Como en la imagen que están viendo ustedes ahí, como la pesa, el TRX, clases de zumba donde cambiamos el ejercicio, etc. Este ejercicio, ¿qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a aumentar la hormona de la testosterona. Nos va a aumentar la hormona del crecimiento. Va a hacer que incrementemos masa muscular, más fuerza, más autosuficiencia. Aumenta, obviamente, y fortalece nuestro sistema inmunológico. ¿Sí? Ese es el ejercicio anaeróbico. Donde hay pausa, donde nuestra frecuencia cardíaca está oscilando. No está frecuente. Y el ejercicio de estiramiento. Fíjense que este ejercicio es sumamente importante que lo incluyamos. Porque al paso de los años, los ligamentos y los músculos se acortan. Entonces, este ejercicio nos va a ayudar a que esto no suceda. Y va a evitar que en la tercera edad tengamos la posibilidad de lesiones o limitaciones. Entonces, ¿cuál sería mi prescripción? O sea, mi punto de vista de cómo debe de ser un ejercicio antiinflamatorio. El aeróbico tiene que ser seis veces por semana. Treinta minutos. Estoy hablando de treinta minutos activos. ¿Ok? Hasta cuarenta y cinco podemos hacer el ejercicio anaeróbico tres veces por semana. Entre quince y veinticinco minutos estoy hablando de ejercicio activo. Y el estiramiento tres veces por semana entre quince y veinticinco minutos de ejercicio antiinflamatorio. Es sugerencia. Esto es un ejercicio moderado. Y va a controlar lo que hemos hablado durante toda esta charla. La insulina va a hacer que nuestro estrés oxidativo esté regulado. Y además, también nos va a alejar de enfermedades cóndico de ejercicio. Por eso, debe ser respetado como si fuera un medicamento. Como el alimento también. El ejercicio, la alimentación tiene que ser respetado como si fuera un medicamento. Por eso, es importante los horarios. Que siempre el horario de ejercicio sea a una misma hora. Ahora, vamos a hablar de la vacunación. Esto es muy rápido y muy generalizado. En la parte del adulto, ahorita tenemos que ser conciencia de lo que estamos viviendo. ¿Cuáles son las vacunas que debemos de tener? Ustedes pueden tomar una foto de esta diapositiva. Tenemos que estar vacunadas contra la gripe de mitovenzca una vez al año. La vacuna que es la antineumocósica también. Esto es súper importante tener este tipo de vacunas. Y más a las personas que son muy sensibles a enfermedades respiratorias. La vacuna de la tos, la tosferina, por ejemplo, también hay que incluirla. Generalmente, esta vacuna no la exponen entre los 11 y los 12 años. Pero hay veces que debemos de hacer un refuerzo entre los 17 y 36 años. En el caso del embarazo también. El herpes zóster es una vacuna que casi no se escucha. Pero de verdad es muy importante que sí nos vacunemos de esta vacuna. Más a las personas que son mayores de 75 años. El virus del papiloma humano, que es una vacuna que ya están poniendo en la infancia. Y que también nos podemos poner en la parte adulta, tanto hombres como mujeres. Y ahora, la del COVID. Seamos responsables y hagamos conciencia de lo que estamos viviendo. Para poder tener más adelante una vida normal que tanto extrañamos. ¿Ok? Entonces, bueno. Seguimos. La suplementación. Para mí es sumamente importante la parte de la suplementación en nuestro organismo. Ya no podemos con solo la alimentación. En la parte del bienestar, en un 100%. La suplementación equivale a un 40%. Actives es una compañía que siempre está dedicada a buscar suplementos de control epigenético. Que tengan, obviamente, un respaldo tecnológico. Y que tengan validaciones de personalidades a nivel mundial. Que realmente vean el producto como algo que debemos de utilizar. Y la mejor inversión. Vamos a hablar de esta suplementación. Primero que nada, vamos a hablar sobre Genomex y sus beneficios. Genomex. Este producto activa la producción. Activa la producción de una proteína que se llama NRC2. Que baja considerablemente cuando cumplimos 18 a 20 años. Esta proteína es, de alguna manera, esa defensa antioxidante que tenemos desde los 0 a los 20 años de edad. Donde hace que la cicatrización sea excelente. Donde hace que nuestra combinación de sangre sea excelente. Donde no nos duele nada. Donde tenemos ningún sueño. Según la calidad también que le damos a nuestra alimentación. Este producto tiene una proporción de 10 a 1 en comparación de estos productos en el tratamiento. Es 10 veces más potente. Y mide esta ruta de cierre del celular. Es decir, que esta proteína va a estar mucho más tiempo a nivel celular. Haciendo esta regulación del estrés oxidativo. Y por lo tanto, una mejor respuesta inflamatoria celular. También influye en miles de genes que están asociados a muchas enfermedades. Y también hace que podamos cambiar esa expresión genética. Activando genes que tienen que ver con bienestar. Obviamente nos va a regular el proceso de estrés oxidativo. Es decir, que nuestro envejecimiento sea de una manera regulada. Y también nos va a defender de este ambiente hostil en el que vivimos. ¿Cuál es la dosis? Es una capsulita diaria. Solo una capsulita diaria. Y tiene que ser en presencia de alimento. Ahora, hablando de lo que ahorita estamos viviendo. Este suplemento lo que te va a ayudar. De verdad, se los digo de corazón. Y muchas personas lo han vivido. Son testimonios de esto. Y mucho gremio médico también lo ha vivido. De cómo son los avances en pacientes que se han contagiado de COVID. Y cómo es el avance después de esta enfermedad. Genomex es un suplemento que va a ayudar a mantener saludable el sistema inmune. ¿Por qué? Porque esta proteína nos va a ayudar a regular el estrés oxidativo. Pero también nos va a ayudar a que se segregue de una manera adecuada. Un antioxidante maestro que se llama glutatio. Que es necesario para el correcto funcionamiento de los glóbulos blancos. Que son parte fundamental en nuestro sistema inmune. Y esto va a hacer que realmente sea más efectiva esta lucha contra los virus. Por eso es muy efectivo y ha sido muy efectivo en pacientes que han tenido COVID. Ahora, los beneficios del INC. Este es uno de los suplementos de verdad favoritos en la parte nutricional. Esto les voy a decir por qué. Porque hay personas que siempre han, de verdad, han luchado por bajar de peso y estar saludables. Y no lo han podido lograr. ¿Y por qué es? Porque nuestro microbiota intestinal está porosa. Tiene fuga. No está, no tiene este revestimiento intestinal como debe de estar. Entonces, este producto lo que va a hacer es que este revestimiento intestinal esté bien. El 70% de las células inmunes están presentes en nuestro sistema digestivo. Tiene nuestro revestimiento intestinal. Por eso es tan importante cuidarlo. Este suplemento va a hacer esa función. Y eso también nos va a ayudar a que nuestro sistema inmune esté mucho mejor con lo que estamos viviendo. Entonces, lo que les decía, estos pacientes luchan por hacer miles de tipos de dietas y ejercicio extremo. Cuando pueden hacer una dieta equilibrada y un ejercicio moderado. Con solo cambiar nuestra microbiota intestinal. Empiezan a cambiarla y entonces empiezan a bajar de peso y eso empieza muy bien. Pero voy a hablarte de los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que va a traer este suplemento? Mejor absorción de nutrientes. ¿Los nutrientes cuáles son? Los macronutrientes, o sea, los que sí podemos ver en nuestro plato. Que son carbohidratos, proteínas y grasas. Y los micronutrientes que son las vitaminas y los nutrientes. Nos va a ayudar a absorber suplementos. Por eso es tan importante este suplemento. Para poder tener una mejor absorción de otros suplementos. Controla nuestra azúcar en sangre. Va a ayudar a este aporte de regular nuestra insulina en sangre. Regula el metabolismo. Esto nos va a ayudar a pegarnos a programas nutricionales. Como les decía anteriormente, nos va a ayudar al sistema inmune. Pero también al sistema neurológico, al sistema digestivo. Recuerde que hay una conexión entre intestino y cerebro. Si nosotros tenemos nuestra microbiota estable, sin porosidad, sin fuga, entonces nuestro sistema neurológico va a funcionar perfectamente. Vamos a tener mejor activación de colágeno en la piel, porque hay otra microbiota muy importante. Y vamos a tener un mejor doctor de peso. La dosificación aquí es una cada 12 horas antes de los alimentos o dos cazulitas en ayuno. Vamos a hablar ahora de los beneficios del Optimen. Optimen, fíjense los beneficios que tiene. Es un antioxidante, es un antiinflamatorio y tiene propiedades antibacterianas. También ayuda a disminuir el proceso inflamatorio celular. Lo hace por otra vía diferente al Genomex. Esta vía que lo hace diferente principalmente nos ayuda en las paredes celulares. Ayuda a controlar unas hormonas que están presentes ahí y a regularlas para tener células más permeables y que actúen mucho mejor nuestras células. Por eso le dicen el escudo celular, porque equilibra ese proceso inflamatorio. Va a ayudarnos a reducir dolores articulares, molestias menores o dolores agudos. Ayuda mucho a la movilidad, nos va a ayudar a la flexibilidad de las articulaciones. Disminuye obviamente el consumo de analgésicos. Y ojo, no hay que medicarse porque vamos a tener entonces problemas en la nutrición intestinal. Por eso es muy importante no a la automedicación. También nos va a ayudar obviamente a que disminuya esos dolores y necesidad de analgésicos sin efectos secundarios. O sea, no vamos a poner en riesgo ni nuestro corazón, ni nuestros riñones, ni nuestro hígado. También obviamente tiene un ingrediente que se llama tetrahidrocurcumina, que su absorción es de manera segura y es rápida de hacer esta absorción. Es uno de los suplementos que tenemos en esta empresa y que es de excelente calidad. ¿Cuál es la dosis? No la ocupen nada más cuando haya dolor. No la ocupen para algún dolor repentino. Ocupenla para como un suplemento de cada día. Y la dosificación son dos cápsulas al día. Pueden ser dos cápsulas antes de dormir o una cada 12 horas. Los beneficios de Airo. Airo, bueno, ustedes saben que para mí fue un placer presentar este producto. ¿Qué nos va a ayudar? Tenemos muchos beneficios. Bueno, yo puse algunos aquí. Agiliza el metabolismo. Nos aumenta la capacidad de nuestro cuerpo para quemar grasa. Nos ayuda a desintoxicar nuestro cuerpo. Controla también los niveles de insulina y también el azúcar en sangre. Va a ayudar a que favorezca la absorción de nutrimentos también. Va a potencializar la masa muscular. O sea, que tengamos ganancia de masa muscular y que no la perdamos también. Y tiene un efecto antidepresivo. Personas han dicho que cuando consumen el Airo están de buen estado de ánimo. Potencializa el rendimiento del ejercicio. Es un buen, potente energizante. Nos va a controlar la sensación de saciedad. O sea, vamos a controlar esa ansiedad por comer. Y esto nos ayuda a pegar los programas nutricionales. Mejora la digestión. Mejora la inflamación estomacal. Porque tiene fibras. Tiene muchos ingredientes que tienen fibras. Y hace que nuestro abdomen esté plano. Que es lo que siempre buscamos. Reduce el colesterol. Los triglicéridos. Tiene un efecto termogénico. O sea, nos ayuda a quemar grasa. Disminuye la celulitis. Ojo. Si nosotros a través de la alimentación y a través de la suplementación. Controlamos la insulina. El adipocito disminuye el tamaño. Y entonces la celulitis se destapará. Y también aumenta la claridad y la mentalidad. Y después de su cuerpo. Es más que así. Este fue uno de los primeros testimonios que tuvimos. Con esta bebida energizante. Su control epigenético. Fue el primer testimonio que tuvimos aquí. En México. Y bueno. Una de las cosas que vimos. Que es que en 21 días. Este paciente bajó 12 centímetros de abdomen. Y bajó 10 kilos de grasa. En solo 21 días. Lo más impresionante. Y se los he compartido a varios de mis colegas. Y a varios prospectos. Y a varios socios. Y a la empresa. Es que está padrísimo que hayamos bajado de peso. Pero el producto nos ayudó. A bajar los niveles de insulina. Porque los pacientes. Cuando los niveles de insulina. Están altos en sangre. Les cuesta mucho trabajo bajar. Y este paciente. Al consumir el aire. Bajó la mitad. Los niveles de insulina. Bajó colesterol. Y triglicérido. Principalmente igual. Triglicérido. Casi a la mitad. Esto fue realmente lo que a mí me dijo. Es un producto excelente para utilizarlo en mis pacientes. Porque además de sus beneficios. Se apegan a un programa nutricional. Muy fácilmente. Hasta tienen que recordar que tienen que comer. ¿Por qué? Porque se sienten muy bien. Este es un cuadro que yo les he puesto en algunas otras charlas. Y me gustaría compartirlos para las personas que están nuevas. Fíjense bien. Si nosotros incluimos estos productos. Fíjense el beneficio que vamos a tener. Si consumimos Genomex. Pues nos va a regular el estrés oxidativo. Si en sinergia. Vamos a meter lo que es el Optimen. Entonces también va a regular ese proceso inflamatorio agudo y crónico. Estos dos productos en sinergia. ¿Qué vamos a obtener? Una mejor respuesta antioxidante. Calidad de vida y longevidad. Que podamos estar bien con nuestros nietos. Haciendo actividades con nuestros nietos. ¿Ok? Si a estos dos suplementos añadimos el link. Vamos a tener microbiotas saludables. Si a esto le agregamos airo. Que es un activador metabólico. Además de darnos energía y bienestar. Nos va a ayudar a mejorar el control de insulina. De glucosa en sangre. Y de lípidos en sangre. ¿Qué quiere decir esto? Si incluimos estos cuatro productos. Vamos a encender los genes de bienestar y de salud. Vamos a mejorar ese perfil de expresión genética. De verdad. Desde el día uno lo hacemos. Estamos invirtiendo de una manera muy buena en nuestro organismo. Y vamos a modular nuestros genes. Es decir, vamos a cambiar esa expresión genética en relación a la salud. Obviamente también nos va a ayudar a tener un mejor sistema inmune, neurológico, digestivo, nervioso y cardiovascular. Ahora vamos a hablar del control de estrés. Este es el último punto que vamos a tocar. Esto es muy rápido. Fíjense bien. El estrés aumenta una hormona que se llama cortisol. El cortisol lo segrega las glándulas suprarrenales que están arriba de nuestros riñones. Y es una hormona que realmente sí nos protege. Pero en exceso, si nosotros vivimos estresados constantemente, esto por ende aumenta nuestra insulina y por supuesto la inflamación celular. ¿El estrés qué significa? Es cualquier cosa que nos ponga en sobrecarga a nuestro organismo. Más allá de lo que estamos acostumbrados a realizar. Y si podemos hacer una clasificación de estrés, hay tres tipos de estrés. Físico, emocional y nutricional. Si no somos atletas de alto rendimiento, no hagamos tres horas de ejercicio. Si hacemos tres horas de ejercicio, tendríamos que cambiar totalmente nuestra suplementación y totalmente nuestra alimentación. Hagamos las cosas bien. Pero si no hacemos esto, entonces estamos llevando a un sobreentrenamiento a nuestro organismo. Y a una falta de descanso. Y por supuesto, a un exceso de fortaleza. En la parte del estrés emocional, pues obviamente existen varias situaciones como odio, frustraciones, estrés en el trabajo, rencor, no perdonar, etc. Y en la parte nutricional, porque existe un estrés nutricional, son esos tipos de dietas que yo mencionaba. Entonces, vamos a tratar de evitar este tipo de estrés, porque lo único que va a hacer es aumentar esta hormona que se llama cortisol y por ende la insulina. Y nos vamos a acercar a enfermedades crónicas y por supuesto a un envejecimiento cerebral. Estas son algunas propuestas para gestionar nuestras emociones, ¿sí? Por ejemplo, por mencionar las tres primeras, intentar no pensar tanto en las preocupaciones. Respirar hondo por lo menos varias veces al día. Esto ayuda mucho. Y liberar nuestras tensiones con otras actividades para que podamos tener un estilo de vida totalmente diferente. Hay otras alternativas para tener una mejor respuesta en nuestras emociones y un mejor control de espíritu. Sonreír, perdonar, hacer un estiramiento, bailar, comer sano, orar, bajar las cargas de trabajo, irse de vacaciones, hacer charlas familiares, pero con puros comentarios positivos y las técnicas de respiración. Y bueno, para terminar, la salud no es solo estar libre de enfermedades. Hagamos prevención para poder tener una mejor detención de enfermedades crónicas o degenerativas, para estar sanos, para tener buena calidad de vida, para tener longevidad. Entonces decía, la salud no es estar libre de enfermedades. La salud es cuando cada célula de nuestro cuerpo está prosperando con vida. Y así termino mi exposición. Espero que les haya ayudado muchísimo. Vamos a hacer este tipo de cultura preventiva para poder lograr muchas cosas más adelante con nuestras familias, con nuestros nietos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación.